Sabrosito, sabrosito Soy el sabroso, soy dulce como la miel Al tambor siempre soy fiel Con swing y muchos a ojo Soy el sabroso Soy el sabroso Porque nací para cantar Para el mundo entretener Y el ambiente alegrar Soy el sabroso Al llegar la aurora despierto Las aves con mi cantar Ella se emociona y me hace en coro Para oírme improvisar Al la 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 Soy el sabroso A mi me llaman así Por doquiera que yo voy Dejo un dulce sabor a mí Soy el sabroso El sabroso A mi me llaman sabroso Yo soy como el oso Si me provocan soy peligroso Oye mi socio El sabroso A mi me llaman sabroso Tengo swing y muchos a ojo Tongo bailo y canto un poco ice El sabroso A mi me llaman sabroso No lo sencillo A mi me llaman sabroso Y entonces